Muy bien, ahora sí, en nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada uno, a cada uno de ustedes, a nuestra sala José Hernández, a participar de esta actividad que nos propone Habana, ciudad invitada de honor de nuestra edición 2022. Miembros de la Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad presentan esta actividad en la que luego disfrutaremos de un homenaje a Vicente Feliú, uno de los creadores del Movimiento de la Nueva Trova. Para dar inicio a este encuentro, recibimos a Paula Clachko y Juliana Marino, ex embajadora argentina en Cuba. Bienvenidas a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les recibimos con este aplauso. Bueno, buenas tardes, amigas y amigos, compañeros y compañeras. Buenas tardes, aquí estamos en nombre de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, en su capítulo Argentina. Y queríamos dar unas palabras de bienvenida y saludar este evento, saludar la presencia de Cuba, de La Habana, con todo su esplendor cultural en esta Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y bueno, en la Red, en Defensa de la Humanidad, como su nombre lo dice, somos parte de la militancia de los pueblos del mundo por construir una humanidad, una humanidad justa, una humanidad plena, una humanidad que no debería necesitar apellido, que debería bastar, pero no, porque vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo atravesado por una transición geopolítica, en un momento en donde otra vez recrudece la guerra, en donde... Ay, no estoy acostumbrada a estos reflectores. Acá nosotras somos de la rama intelectual de esta red de artistas intelectuales en defensa de la humanidad. Decía, en esta transición geopolítica que atravesamos en el que un país del norte que nos pretende, su patio trasero, que está embarcado en inventar una guerra fría 2.0, que pretende acabar con lo que supone proyectos distintos, alternativos, independientes que pueden hacerle algún tipo de sombra en la economía mundial, como Rusia, como China, en ese contexto en el que pretende poner sus garras colonizadoras nuevamente sobre nuestra América, en ese contexto en el que la pandemia vino a agravar esa crisis capitalista, en el que la pandemia vino a mostrarnos que los poderosos, en frente a una tragedia tan grande de la humanidad y su propia crisis del capitalismo a su conjunto, la respuesta que encontraron fue generar más riqueza para menos personas, concentrar la riqueza en menos manos y dejar un tendal de miseria, de desocupación, de pobreza. Pero en el medio de eso tenemos pueblos que luchan, tenemos una América Latina que resiste y tenemos una Cuba. Tenemos una Cuba que hace más de 60 años, desde el día de su independencia, en 1959, el primero de enero de 1959, nos está dando ejemplos, ejemplos de dignidad humana, ejemplos de construcción solidaria, ejemplos de hermandad, ejemplos de esa humanidad nueva de la cual hablaba el Che Guevara. Y todos los días, con gran sacrificio, pese a los cientos de miles de trabas, de obstáculos, que todo el tiempo los despechados que se creían dueños de esa bella isla y el ese imperio del norte en decadencia, todos los días le pone trabas con el bloqueo, ese bloqueo inédito en la historia, más largo de la historia, que no la deja respirar, que la asfixia económicamente. Con el bloqueo, decíamos, pero también con los intentos de magnicidio, con las invasiones mercenarias, recrudeciendo el bloqueo durante la pandemia, sin prestar absolutamente ninguna ayuda y, al contrario, impidiendo el intercambio. Así todo, Cuba, como dicen las y los cubanos y como decía Fidel, Cuba exporta médicos y no bombas. Cuba exporta solidaridad. Por eso en la red estamos, estamos con los procesos revolucionarios en el mundo, con los pueblos y gobiernos que defienden a sus pueblos, con los gobiernos que se parecen a sus pueblos y que pretenden construir su propio camino con autodeterminación. Esa Cuba, esa Cuba, decíamos, solidaria, esa Cuba que lleva su mensaje de paz al mundo entero, a pesar de los sacrificios que se ve obligada a pasar. Esa Cuba que es capaz de parir todo el tiempo una cultura floreciente. Esa Cuba que parió a cantantes, artistas de la talla de Vicente Feliu, a quien hoy venimos a honrar. Esa Cuba está siempre en nuestros corazones. Estamos hermanados y hermanadas en la lucha con ese pueblo heroico. Y bueno, les traemos entonces el saludo de muchos y muchas compañeras de la red intelectuales de nuestro capítulo. El compañero Atilio Boron, que por una gripe no pudo estar presente. La compañera Estela Caloni y Adolfo Pérez Esquipel, que andaban por ahí, pero les está costando un poquito llegar. Pero acá tenemos la palabra también de otra enorme integrante de la red, Juliana Marino, quien fuera 8 años embajadora del gobierno de Cristina Kirchner en esa isla hermosa Cuba. Buenas noches, compañeras y compañeros amigos. Voy a agradecer, parece que mi mérito ha sido ese privilegio que tuve de estar 8 años en Cuba representando a la República Argentina y al gobierno de Cristina Fernández. Para mí fue un privilegio, fue una etapa extraordinaria que ustedes conocen, no voy a hablar de ella, en relación a los pueblos y a los países de América Latina y el Caribe. Pero yo quiero agradecerle, por supuesto, aquí a las compañeras, a Paula. Y a la organización de este homenaje a Vicente Feliú. Y quiero referirme a él, aunque no he sido amiga de él, ni tampoco he conocido tanto su obra. Pero sí lo vi muchas veces visitándome en la embajada de Argentina en Cuba, cuando él pasaba a hacer la visa, en el momento que se requería hacer una visa, después ya no fue necesaria. Y ahí tuve oportunidad de conocer a Vicente. Un tipo extraordinario. Alguien fraternal, sincero, cercano, amistoso. Y yo quiero decirles que en esas charlas cortas que tuve con él, pude darme cuenta el modo en que él amaba a la Argentina y quería a la Argentina. Y el placer y la felicidad que le daba a Vicente, cada vez que venía a un viaje aquí, creo que en una época también vivió su hija aquí. Entonces, decirles que yo sentía cuando él iba que estaba recibiendo, no a un cubano, sino a un compatriota. Y que esa persona se sentía tan cubano como argentino, o tan argentino como cubano. A mí me parece que cada uno de sus compañeros de la nueva trova, Vicente es uno de ellos que tiene hoy nuestro homenaje, pero también, por supuesto, Silvia, Sara, Noel, Nicola, etc. Tuvieron una estatura, una vocación, una lealtad, una fidelidad, una creatividad tan extraordinaria como la propia revolución. Y creo que todos ellos fueron pilares de la revolución. Acá tengo a un yerno mío que es también compañero y dedicado a la música, que siempre plantea la cultura como eje fundamental y vertebral de los proyectos nacionales y populares. Y eso es lo que fueron estos compañeros de la nueva trova y los que me olvido de nombrar. Vicente era uno de ellos y se le notaba, cuando uno conversaba con él, como él se sentía latinoamericano. Así que yo, ya Paula habló de lo que atraviesa Cuba, por eso no es extraño que en la actualidad, luego de 60 años donde no pudieron derrumbar a la revolución, los Estados Unidos están tratando de penetrarla por el lado de la cultura. No es extraño. Eso fue lo más importante que tuvo Cuba y también una de las cosas más importantes que exportó. Así es que decirles que eso lo viví en cada una de las artes en Cuba durante esos 8 años que estuve, que para mí fueron, ya lo dije, un privilegio. No me canso de hablar del significado de ese pueblo o que ese pueblo tiene para el mundo y el significado de algunas virtudes de ese pueblo. Estaba leyendo las notas estos días luego del acontecimiento trágico del hotel las descripciones de algunos cubanos acerca de la solidaridad inmediata y creo que es la solidaridad del pueblo cubano y vinculado a la cultura el pilar de esa revolución, de su resistencia. Yo me había escrito aquí alguna letrita porque algunas de las canciones de Vicente que son hermosísimas, créeme, otras. Uno no se cansa de escucharlas, voz preciosa, un guitarrista extraordinario. Pero hay una que parecía premonitoria. Claro, a la edad nuestra, la de Vicente, la mía, ya nada es premonitorio. Tenemos una edad que uno puede pensar que pronto a lo mejor tiene que partir. Pero la voy a tomar como premonitoria para terminar porque algunas francesitas tomé de una canción que me encanta a mí que dice, ustedes me recordarán, ¿a dónde irán mis alas a parar cuando se suelten las bridas de su lar que la tienen atada en su larguandar? ¿A dónde irán después que me vaya a la remota tierra que me va a guardar? A ver, una flor acá no me entiendo ni siquiera yo la letra, pero hay una frase lindísima donde él habla de mirar de las flores lanzadas al viento a alguna tarde triste de mirar el mar. Esto me resuena porque seguramente muchos de ustedes habrán estado en Cuba y esto de una tarde triste de mirar el mar es algo muy, pero muy impresionante también hay tardes alegres de mirar el mar. ¿Qué quedará, dice Vicente, en el sentimiento, si algún invierno, si primavera, si un corazón? ¿A dónde van a ir a parar mis alas que el amor llevaron en su azul volar? Al fin de una estrella, un porvenir, un día los encontrará. Yo creo que las alas de Vicente están hoy aquí y para nosotros lo hemos adoptado como un hermano. Muchísimas gracias. Ahora entonces vamos a dar paso a la compañera Paula Ferré y su grupo de artistas maravillosos y maravillosas. Paula también integrante, por supuesto, de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. En su capítulo Argentina agradecemos la presencia del compañero embajador, Pablo Pedro Prada y la compañera Magda. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Estamos en una noche muy especial donde vamos a dar apertura a este homenaje gracias a Juliana que ya adelantó parte de su poesía. Un hombre maravilloso, un padre para mí. Y bueno, hoy te vinimos a cantar, ¿no? Los amigos, el amigo de Rosario, los amigos de aquí, un grupo pequeño de amigos, te vinimos a cantar, Vicente. Y nos volvés a juntar, nos volvés a reunir en este escenario. Sí. Paula me pide que quizás no pueda con su emoción. Y la veo que busca el alma de Vicente y mira para arriba, porque la gente mira para arriba y mira para el costado. ¿Dónde estará Vicente? Yo creo, Paula, querida, que Vicente está donde va a decir la última canción, que él habita. Ahí mira. Mira ahí y ahí está Vicente. Está acá, está acá y está en el corazón de todos. La verdad que me emociono también yo. Un aplauso grande para este gran probador, para Paula, para todos que... No sé, levantemos porque yo me puse también un poco... Bueno, no, agradecerles a cada uno de ustedes que hayan venido esta noche a esta unión afectuosa para que esta energía también llegue a Cuba, a que llegue a su esposa, Aurora, que llegue a su hija, Ecuador, que las acompañe, que las abrace, porque la ausencia es grande. Vicente había pasado por todos los países de Latinoamérica creando redes, incentivando trovadores, poniendo semillas de solidaridad, de amor, de compromiso, de lucha. Una persona con la palabra justa, con la canción necesaria, con el canto urgente, que bueno, que ha dejado un hueco enorme en nuestros corazones con su ausencia. Pero su obra, su palabra, su legado, nos queda para siempre para seguir guerreando por la maravilla, como es el nombre que le dimos a este concierto, que era una frase de él. Él decía que los trovadores y trovadoras guerreábamos por la maravilla y eso intentamos en cada canción y también nos pedía coherencia, nos pedía que viviéramos, bueno, como dice Silvio, ¿no? Yo me muero como viví. Siempre. Ellos en su amistad y en su coherencia han forjado este canto comprometido y eso es lo que vamos a compartir hoy. Algunas canciones de este gran hombre, gran trovador y bueno, y un padre para todos también. Yo recuerdo, y no quiero dejar de nombrarlo porque es una anécdota que tiene que ver con Vicente y con Paula, estamos un día compartiendo un escenario así como este, cantando, y por supuesto la figura central es él. Y nosotros venimos a hacer el aguante un poco, ¿no? A hacer un poco el backstage, el show anterior, y estoy yo cantando una canción de Silvio que se llama El Dulce Abismo. Y de bien que la estoy cantando, él, que era la estrella de la noche, que era quien había venido a ver la gente, que era el que debía guardarse en el camarín hasta que lo presenten con todas las pompas, apareció solito y se puso a hacerme el coro y se puso a hacerme las palmas así y yo me asombré la gente, estalló un aplauso, la verdad, y eso muestra tal cual cómo era Vicente, cómo es Vicente. Sencillo. Cómo es la sencillez y la humildad, la humildad del grande. Vicente es la humildad del grande. Eso es él. Bueno, entonces vamos a escuchar algunas participaciones, las colaboraciones que habíamos prometido. Bueno, Víctor Heredia fue su amigo, nosotros en el año 2000 fuimos con Vicente a cantar con Víctor Heredia y con León Gecko al teatro ópera. Estamos en un disco con ellos y ellos le invitaron a Vicente dos veces en esos conciertos. Entonces le pedimos a Víctor Heredia, que fue su amigo, que Vicente le regaló una canción que hizo en mi casa también, ellos se regalaban canciones, que nos dijeran unas palabras acerca de su amistad y acerca de la partida de Vicente. Así que si podemos, a cargo de Mariana. La ponemos de nuevo, no hay problema. Bueno, otra vez porque no se escucha. Sí, no pasa nada, ahora la ponemos de nuevo. Bueno, mientras están buscando solucionarlo, agradecerle mucho a la Embajada de Cuba que ha permitido un aplauso para ellos, que ha permitido y ha facilitado que este homenaje pudiera hacerse. Hemos trabajado en conjunto para ello y agradecerle mucho a Magda y al Embajador esta posibilidad. Me parecía importante que, siendo La Habana la ciudad invitada, no podíamos no decir nada acerca de este gran artista que se fue hace nada, hace en diciembre, o sea, hace poquitísimo tiempo. Así que bueno, cuando digan, si se puede, ¿estamos bien? ¿Están bien? ¿No? La ponemos después, si no, como quieran. Las habíamos probado, pero... Bueno, les cuento mientras tanto que León Gieco mandó su colaboración, pero era como para las redes. Entonces lo mandamos por WhatsApp, subimos al Instagram su colaboración. No era para este escenario, hoy, aquí. Pero lo de Heredia y lo de Teresa, sí, y queremos que los escuchen porque es maravilloso lo que cuentan, lo que dicen. Y bueno, después va a haber un grupito pequeño de amigos que vamos a cantar canciones de Vicente. Ahora sí, Jorge. Bueno, si no sale, vamos directo a la... Vamos a la canción, si les parece. Si quieren, vamos a ir probando que esto... Podemos ponernos después, no hay problema. Me gustaría dar inicio con unas palabras, eso sí, de un amigo que es un amigo de la editorial Nuestra América, amigo de Vicente, lo conocí en mi casa, siempre que Vicente venía a Buenos Aires. Este hombre maravilloso venía también y compartían. De hecho, mi madre ha viajado hace poco a Cuba y ha traído unos libros para él. Marcelo Cafiso, quiero que él dé inicio a este momento. Es de la editorial Nuestra América y aparte es un gran colaborador de los artistas populares. Con él editó Mujer Trova el libro, el tercer cancionero, Mujer Trova, que está dedicado a Vicente Feliu, porque Vicente era el padrino del movimiento Mujer Trova que reúne a más de 70 trovadoras de toda Latinoamérica. Entonces, Marcelo y yo hemos editado ese libro, con todas las mujeres trova, por supuesto, pero hemos hecho posible que sucediera. Y está en el stand de Nuestra América, nuevito, nuevito, recién estrenado. Te vamos a dejar unas palabras porque él escribió una carta y quiero que la compartamos entre todos. ¿Con eso querés? Gracias. Buenas noches a todas y todos. Gracias, Paula Ferré, por la invitación. Y no quiero hablar mucho, sino más bien leer a través de las palabras que escribí el día, el mismo día, que Vicente nos dejó, porque Vicente era un hermano con quien hicimos muchas cosas, así que prefiero que sean las palabras que nos inspiró esa relación, las que hable por mí. Carta a mis hijos más pequeños sobre un amigo que se fue trovando como vivió y que no pudieron llegar a conocer. Queridos hijitos, no puedo contarles exactamente cuándo nos conocimos con el amigo trovador, pero fue en la época en que nosotros, los más viejos, llamamos la década del 90, en el siglo pasado, antes que ustedes nacieran, y el dónde fue allá, en la querida isla. Han pasado muchos años y andanzas. Nos hicimos amigos muy pronto. Teníamos conocidos en común allá y acá, e intereses igualmente en común en esos ríos de la cultura que nos unieron. El humor fue un lazo, esa mezcla de chistes cubanos y argentinos y anécdotas interminables, así como discusiones y debates, proyectos y hechos concretos que pudimos llevar a cabo en ambas tierras tan lejanas y tan cercanas a la vez. Era un hombre que tenía dos características que no puedo dejar de contarles ahora. Era un tipo muy tierno y bueno. En otras palabras, era de esas personas que demuestran su afecto y que son solidarias, siempre dispuestas a estar, a darse, a ayudar de alguna manera haciendo cosas lindas, desde lo sencillo a lo complicado para con los demás. El no, no estaba en su vocabulario para esas cuestiones. Le buscaba la vuelta y decía, déjame ver cómo lo hacemos. Es cosa de locos, pero lo intentaremos. Y así siempre, con la puerta abierta, tan abierta la puerta que abría otras puertas. Las de sus amigos, para los que no los conocíamos. Las de su casa, para los amigos que él no conocía. Las de su palabra, las de sus conocimientos, para compartirlos con aquellas personas que lo conectábamos. La de su tiempo, su palabra, su música y su calor de buena persona. Saben que era tan atento y cariñoso que se acordaba del nombre de sus hermanas, sí, de las tres. E incluso trabajó con una de ellas en una de esas tareas de periodismo antes de recibirse, dedicándole todo el tiempo necesario entre medio de sus viajes y giras de trovador. Y otra vez, recibió en la casa, en su propia casa, compartiéndole almuerzo con su familia, otro amigo mío y su esposa. Porque le había pedido que les diera una mano en contactar a alguien por un tema de salud y lo tomó como propio. Y se hizo amigo de ellos. Era así. Pura entrega, ternura y corazón con ideas bien claras que podrán escuchar en sus canciones que nos dejó. Sí, nos dejó toda su creación. Toda su música porque la entregó en unos discos que están en la biblioteca y que podrán oír cuando quieran. Así era de amigo Vicente. Y abrió sus puertas poniéndome en contacto con su hermano Ronnie y con otras muy queridas personas tanto de allá como de acá. Y siempre avisaba cuando iba a viajar para acá, estar en tal lugar y tal y nos podemos ver en el otro. Y así fue que bares y casas como la de Paula, trovadora y gran amiga en común, nos reunió aquí. Y en tantos otros lugares allá en la isla porque siempre era una alegría poder abrazarnos y seguir adelante con aquello que veníamos hablando en la distancia. Este querido trovador, familiero, amiguero y comprometido a través de su canción con su tierra y con la tierra donde hiciera falta, hacía oír sus letras, poniéndole música e ideas a la vida. Tengo tantas cosas que contarles, pero esperaré que crezcan un poco para narrarles aquellas anécdotas de cuando fundaron la nueva trova cubana y de Cabinda en la guerra de Angola y sus anécdotas de amistad, hermandad con Silvio Rodríguez y tantas, pero tantas historias que se me vienen a la cabeza ahora que todos nos enteramos que se fue así con el sonido de una cuerda de su guitarra sobre un escenario hace unos pocos días y yo no podía escribir nada porque parece que fuera mentira, ¿saben? Venimos de golpes duros en estos años y en tiempos así siempre recuerdo a un poeta peruano que decía hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y guardo especialmente algo que me envió para un cumple, conociéndome, me lo mandó con estas palabras, una primera edición de José Martí de la Editorial Atlántida de 1950, regalo mío para ti. Quiero terminar esta pequeña carta contándoles un secreto nuestro, algo que me decía cuando nos saludábamos en las despedidas y que firmaban mensajes o papeles privados, me despedía así, te quiero siempre y así también quiero despedirlo y recordarlo, te quiero siempre Vicente Feliu. Gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo Cafiso y ahora vamos así a pasar a la música de la mano de un amigo muy querido de Vicente de hace muchos años, más de 20, más de 25, que él se llama Javier Corte y vino con sus músicos a compartir una canción de Feliu. Un aplauso para los siguientes. Buenas noches, gracias por venir. De Vicente dijeron un montón de cosas, no quiero sacarle tiempo a los demás músicos, pero una sola cosita, recién no sé quién dijo del legado que dejó Vicente y eso es lo que hacía él. Y gracias a Quito Figueroa, Trovador, el Trovador, el director de los Trovadores. Mi padre, mi hijo, mi hermano, mi amigo. Pude conocerlo a Vicente en la casa de Vicente. Y hoy no puede estar él, pero les traje un 25% de él. y así presento a mis músicos que es Mora Jordá, Guillermo, Fabiana y Vicente. Mora Jordi, Mora Jordi, Mora Jordi, recuerdo esta noche de Europa aquí en Madrid, tras la bomba de ayer cuando llegamos y aún no había dejado de pensar en ti. No sé bien será la angustia de otro pueblo o cierta cuenta pendiente al porvenir, solo sé que estos días no me arreglo sin tu cuerpo aquí en Europa, en Madrid. Que ser solo y desnudo, con tanta mala suelta alrededor, encima de cuanto mundo que sueña refugiarse en el perdón. ¿Qué harán tantas verdades que no saben valerse en su verdad? ¿Qué haré sin tus maldades, sin tus cosquillas y sin tu amar? Y es que acaso el doblerón ya lo acabó. Esta noche de Europa aquí en Madrid, ya no tengo más tiempo, es el trabajo que me obliga no pensar más en ti. ¿Qué hacer solo y desnudo, con tanta mala suelta alrededor, encima de cuanto mundo que sueña refugiar sin el perdón? ¿Qué harán tantas verdades que no saben valerse en su verdad? ¿Qué haré sin tus maldades, sin tus cosquillas y sin tu amor? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué harán tantas verdades que no saben valerse en su verdad? ¿Qué harán tantas verdades que no saben valerse en su verdad? Muchas gracias a todos. Bueno, después de esta hermosa canción, un honor grande, invitar a un poeta que quien más o menos siguió de cerca el movimiento de trova cubana, de cultura cubana, seguramente lo habrá oído nombrar como yo tengo el gusto o tuve el gusto de conocerlo y ahora presentarlo. Con ustedes, del Centro Cultural Pablo, de La Habana, Víctor Casaus. Bien, ¿dónde puede Víctor ponerse para que no tenga que usar la mano? Donde quieras, Víctor, donde quieras. Acá, ¿quieres? ¿Querés este? Listo. Tuyo. Queridas amigas, queridos amigos, es una alegría para el Centro Cultural Pablo de la Torrente Grau de La Habana, una institución fraterna, gemela, con el canto de todos de Vicente. Esa voluntad tremenda que Vicente tenía y tiene el impulso que nos dejó para unir voces comprometidas de Cuba, de América Latina, de donde quiera, cualquier lugar por donde él pasara. De Vicente se pueden hablar muchas cosas y todas hermosas. Habría que, dentro de este homenaje de esta noche, subrayar o mencionar un rasgo esencial de la vida y la obra también de Vicente, el internacionalismo. No puedo pensar en él sin recordar la foto de él y Silvio en Angola, al lado de un jeep militar, cuando juntos hicieron aquel recorrido durante la guerra de Angola. Lo recordaría también en Bolivia, cuando estuvo con Augusto Blanca y Lázaro García allí, y fueron incluso hostigados por las fuerzas represivas de allí, mucho después de la caída del Che en aquellas tierras. Y en cualquier sitio de Latinoamérica donde haya alguien luchando por la revolución, por la verdad, por la justicia, uno puede ver, sin duda, el reflejo, el aura de Vicente Ferrión. Para nosotros, en el Centro Pablo en particular, hay otros temas que nos unen y que nos hacen recordarlo también en esa dirección en una noche como esta. porque Vicente hizo una de las canciones que han devenido himnos de una personalidad, un luchador, un periodista, un hombre extraordinario, como fue Pablo de la Torriente Brau. Silvio musicalizó el poema de Miguel Hernández, escrito por el poeta, el gran poeta español, junto al cadáver de Pablo cuando murió en combate en Majadabonda, España, en diciembre de 1936. Esa canción, la de Silvio, que se llama así, Elegía Segunda, como el poema de Miguel, y esta de Pablo, escrita por Vicente, el texto de Vicente, rememorando, recordando a una figura que nuestro centro se siente feliz y honrado de llevarla justamente como nombre, sobre todo porque las actividades que se realizan allí están dedicadas en una gran medida al rescate de la memoria. Dentro de esa memoria, la memoria de la guerra civil española, donde participaron, por cierto, si de internacionalismo hablamos, más de mil cubanos, más de mil cubanos participaron en aquella guerra procedentes de Cuba, país que había sido colonia de España hasta 30 años antes o 36 años antes, ¿no? Y ahí se volcó todo el espíritu, de verdad, internacionalista de los cubanos y cubanas de aquellos tiempos, que estaban en realidad también pagando una deuda de gratitud y de solidaridad con la gente que llegaron a luchar en nuestra guerra de independencia, solamente menciono al generalísimo Máximo Gómez, pero también hubo combatientes incluso estadounidenses y de otros países latinoamericanos. De manera que ese rastro de internacionalistas lleva directamente a la imagen, a la voz, a la obra también de Pablo de la Torriente Bravo. Por eso recordar esa canción de Vicente, como les decía, es justamente recordarlo en una de sus aristas fundamentales, la de internacionalistas. Vicente también estuvo muy cercano, por razones incluso familiares, con los luchadores cubanos, antimachadistas, que participaron en los combates, donde también estuvo Pablo de la Torriente Bravo, contra el tirano machado. Vicente tenía y tiene en su obra también un culto también a otra figura importante de nuestra historia contemporánea de Pablo, que es como fue Antonio Guiteras. Antonio Guiteras Holmes fue un revolucionario cubano que participó en los combates contra la dictadura de Machado y fue una de las voces antiimperialistas más importantes del siglo XX cubano. Los caminos del internacionalismo también llegaron con Vicente al pequeño patio del Centro Pablo en la calle Muralla, cuando allí le entregamos, como a otros grandes amigos y grandes amigas fundadores de la nueva troja, el premio Pablo. Un premio que está destinado justamente a resaltar, a destacar, a difundir acciones vitales y obras que, como las de Vicente, estén dirigidas a la defensa y la lucha por la justicia, por la libertad, por la igualdad. Allí Vicente recibió en ese patio y después nos ofreció un concierto que se inició justamente con esta canción, Pablo, de la que yo le hablaba. Otro momento, por supuesto, que es muy querido por mí, ya no como director del Centro Pablo, sino también como hermano de Vicente y como poeta contemporáneo de su participación en la nueva troja, es la musicalización relacionada con la musicalización de poemas. Vicente musicalizó muy tempranamente un poema titulado Son, un poema muy simpático y muy alegre, que quería leerles, pero no lo encuentro ahora aquí en el teléfono. Porque creo y creemos que así, con alegría, con ganas, lo cual no elimina la necesidad de la resistencia y de la lucha, es como yo creo que hay que recordar a gentes, a hermanos queridos como Vicente Ferriero. Yo le envié hace unos meses un poema que había escrito y que es muy breve y ahora lo he compartido aquí en alguno de los escenarios de la feria y de otros lugares de la Argentina. Es un poema tan breve que se puede, que lo puedo decir prácticamente de memoria, aunque eso no sea una de las características mías en cuanto a recordar cosas como la maravillosa memoria de Raúl Roa, hermano o mayor querido de todos nosotros. El poema se llama Declaración, Tercera Declaración de la Habana, y también muy personal Declaración. Eso es, por supuesto, siguiendo el camino de la primera y la segunda declaraciones históricas de los momentos estelares y brillantes y lúcidos de la Revolución Cubana en esos años. Y aquí es como la propuesta de que en estos tiempos terribles, desde el punto de vista planetario, donde pareciera que el mundo entero podría sucumbir por tantas desgracias sociales organizadas, sobre todo por la explotación del capital. El poema, que yo convoco a hacer lo suyo, a quien le parezca bien y tenga esta misma visión de este problema, el poema dice así. Tercera y también muy personal Declaración de la Habana. A Vicente, todo lo que no tengo y lo que tengo, lo tengo y no lo tengo de pie. Gracias. Gracias, Víctor Cazaus. Muchísimas gracias. Agradecerle también a Jorge que están trabajando ahí con Mariano Rodolfo para que todo funcione. Y vamos a ver ahora sí si existe la posibilidad de poner el mensaje de Víctor Heredia y vernos juntos aquí. Hola, queridos amigos, soy Víctor Heredia y estoy aquí para acompañar esta idea extraordinaria de Paula Ferré, la de conmemorar a uno de los músicos más importantes de la nueva trova cubana, cofundador de ese movimiento junto a Silvio Rodríguez, junto a Noel Nicola, extraordinario músico, con una sensibilidad realmente envidiable y también con una enorme humildad. Tuve el privilegio de ser su amigo, el privilegio de compartir con él algunos escenarios y definitivamente creo que Vicente, desde sus canciones, se ha quedado definitivamente en el corazón de todos nosotros. Abrazo a quienes han tenido la maravillosa preocupación de no olvidar. No te olvidamos, Vicente. Aquí estamos. Sí, muchísimas gracias a Víctor Heredia por este video. Y ya que estamos, ponemos a la querida Teresa Parodi, también amiga entrañable de Vicente, que hizo estas palabras apenas falleció él en diciembre. Adelante, Jorge. Murió Vicente Ferriú cantando en un escenario de su amada Cuba. Como si estuviera escrito su guitarra latiendo, fue testigo del vuelo de aquel último gesto de su vida fecunda. Lo imagino sereno cruzando a la otra orilla, de pie sobre sus sueños, de pie sobre su muerte, diciéndonos que ahora vivirá para siempre en el alma infinita de los pueblos en lucha. Se fue como ha vivido, todo lleno de música. Su nombre ya es bandera de amor que nos empuja a seguir construyendo patrias libres y justas. Vamos tras la esperanza. Su canción nos alumbra. Salud, hermano pueblo de Cuba. Muchas gracias, la querida Teresa Parodi. Y ahora sí, vamos a presentar, como se merece, al orador que estuvo hasta ahora ayudando en la emoción y conteniendo ese, conteniéndome un poco como compañero que es. Él es Sergio Franco, viene de Rosario, un gran gestor cultural también, además de trovador. Y va a presentarse junto al maestro Osvaldo Burucuá, en guitarra, para quienes le pedimos un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a hacer ahora sí lo que sabemos. Perdón, mil perdones. De Patila Directa. Bueno, un aplausito grande. La verdad que el sonido es espectacular. Para la gente de sonido y la técnica, muy profesional. Muchísimas gracias. Y disculpame un segundito. Disculpame un segundito. Me gustaría, además de dedicarle esta canción, obviamente, primero que nada a Vicente, y además de dedicársela a Paula, con todo cariño. Me gustaría dedicársela a la señora Marino, que estuvo por aquí hace un rato y no sé si se habrá ido. Así que, bueno, maestro, una cosa de backstage, íbamos a tocar a dos guitarras. Cuando lo escuché tocar a él, la dulzura, no, yo no toco nada. Tocaba solo, tocaba solo, incomparable. Por favor, disfruten de esa guitarra y para usted. ¿A dónde irán a parar mis alas? Las que soltaron bridas en su largo andar. ¿A dónde irán después que me vayan a la remota tierra que me va a guardar? ¿A dónde irán sus fieles difuntos, los que algún día las quisieron sin jamás? ¿Qué rara flor lanzarán al viento, alguna tarde triste de mirar al mar? ¿A dónde irán si un día no vuelvo, cuando un recuerdo terrible o bello sea mi razón? ¿Qué rara flor lanzarán al viento, si algún invierno, si primavera, si un corazón? ¿A dónde irán a parar mis alas? Las que al amor llevaron en su azul volar. ¿Acaso allá, al sur de una estrella, un porvenir, un día las? Encontrarás. Encontrarás. Muchísimas gracias Muchas gracias Lo dejamos al maestro Unucoda Aquí a nuestro lado ¿No? Trayendo su magia siempre Y su arte Gracias por estar aquí Bueno y ahora voy a presentar A un querido amigo Que conozco hace 35 años Y que Vicente Feliu quería muchísimo Juntos estuvimos en el Centro Cultural De la Cooperación Allá por En sus comienzos Y él es Demian Nahon Y les quiero pedir un fuerte aplauso Para recibirlo Gracias Oh, sí Buenas noches Sí, está bueno De Vicente se dijeron muchas cosas Hermosas Y yo lo único que recuerdo Siempre Es el gesto de prestarme Cuando llegué por primera vez a La Habana Recuerdo De cederme su habitación Para que yo podía descansar Con mi compañera Y yo quedé alucinado Porque no lo conocía Porque él tampoco me conocía Y porque yo llegaba chico Con canciones Muy malas En esa época Recuerdo Y él Me marcó mucho En esa acción Porque yo no entendía Cómo podía hacer Que él me siguiera La habitación Donde dormía Con su esposa Algo increíble Y hermoso a la vez Y lo más profundo Que yo podría en este momento Decir Es que me mostró Que la revolución No era una metáfora Sino algo que estaba sucediendo Sino algo que estaba sucediendo Amor Que único los días de los parques Las palmas y las horas O la luna Amor Amor Que única la carreta aquella La noche que era agosto Y había lluvia Amor 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 Que único amor Que único este Que nace de la ruina De nosotros Amor 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 Que única la tristeza mía Amor 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 ¡Gracias! Y ahora sí, en este escenario viene desde La Plata, él estuvo en Canto de Todos 2015 junto a Vicente y es un gran amigo, Alejandro Jusim, que nos va a cantar Entró viviendo permiso. Buenas noches. Recién le decía a Paula, cuando estábamos acá en la escalerita, que difícil que se hace hablar de Vicente, porque Vicente no era solamente Vicente, el tinto. Vicente era un constructor, Vicente era un albañil, Vicente era un terco, era un terco humano y hermosamente terco como todos los revolucionarios. Yo me acuerdo hace un tiempo cuando estábamos en la pelea por la libertad de los cinco héroes cubanos, o cuando peleábamos también por la libertad de Oscar López Rivera, y el tinto nos decía, hay que pelear porque esta la ganamos. Y por ahí no teníamos mucho de dónde agarrarnos para pensar que la ganábamos, pero la ganamos. Y eso era el tinto, era ese amor por crear, era el amor por la canción, el mismo tipo que podía escribir Guevarianas, y podía escribir, créeme, o entró pidiendo permiso. Entró pidiendo permiso, para aliviarse del frío, y se acomodó en mi pecho, Cual pichoncito en su nido, andando el tiempo se fue, acostumbrando a mi abrigo, y al cabo ha ocurrido que, se acuartelado conmigo. Cuando vivimos por el mundo, anduvimos por el mundo, cada cual su signo al viento, y un cupido vagabundo, Flecho de blanco un momento, cosidos con hilo fino, a una misma estrella alados, Inventamos un destino, para dos enamorados, inventamos un destino, para dos enamorados. Entró pidiendo permiso, humildemente, y el frío, Vencido por cuanto beso, huyó del corazón mío. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, y me toca, me toca agradecerle primero al maestro, Osvaldo. A mí me pasó igual que a Sergio, cuando lo escuché tocar, dije yo, la guitarra no la agarro, que toque el señor. Yo le decía que el tinto que Vicente era un terco, que voy a presentar ahora, es también de la misma madera, esa terquedad humana, hermosa, la de crear, la de hacer cosas como esta, la de hacer mujer trova, la de ir construyendo cantos de forma colectiva. ¡Gracias! 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 Bueno, esta canción, una canción que... Me quedo muy bajo. Me quedo muy bajo. Sí, gracias. Donde empieza mi canción, dice Feliu. ¡Gracias! 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 Donde empieza mi canción, huye la espuma, de tu vientre acorralado por ayer. ¡Gracias! No le temas a mi voz, como de puma, que no solo el puma mata por placer. Donde empieza mi canción, empieza el día, sobre el bar, sobre la tierra, sobre ti. Si el temor de mis disparos te hace fría, crece mucho, crece siempre, crece en mí. Donde empieza mi canción, donde desmonta el día feroz, donde se quema el horizonte y se abre el sol. Donde un pecho no se abrió, donde nadie un día esperó, donde el pasado hincó su huella y te marcó. Donde murieron las primeras alegrías, donde se ahorcaron los recuerdos infantiles, donde se ahogó la voz y la familia huyó. Donde naciste tú, donde también nací yo, donde nació el amor. Donde empieza mi canción, empieza todo lo que se odia y se ama, y además de que otro modo se puede comenzar. Desde la vida, y a la vida, una vez más. Bueno, y para ir cerrando esta noche, quiero invitar a cantar una canción emblemática de Vicente y de su obra, y quiero cantarla junto a Adrián Odriozola, para quien pide un aplauso. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Siempre algún accidente es lógico y natural. Hola, sí. Gracias. Buenas noches. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Créeme, cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbó ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombra en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluye entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento, de una razón que no permite esperar, cuando te diga que soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser machete en plena sabiduría, al centro del combate. Créeme, que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, 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 porque así soy y así no soy verdad. Créeme, que quiero ser machete en pleno sabiduría, al centro de puestad Para cerrar esta noche, con esta canción que se llama Donde Habita el Corazón. Amén. Soy de un lugar donde cohesen el pan a la orilla De un sueño que lucha el amor Tengo del negro y de España su luz Y una historia bien corta que me hace sentir Vengo del centro del mar Siento el sur más que el norte Y el rojo me cruza la cien Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté Aunque la noche cubra el cielo Y haya crisis con la fe Soy de donde soy, de donde habita el corazón Donde se sueña con palomas y se muere por amor Sé de la mano tendida al pasar De la mano que ofrezco sin mucho mirar Sé de caminos de vidrio y neón Tan veloces que al cabo han perdido el andar Sé que no hay sueño barato ni gris Ni riqueza que brote de un cuerno feliz Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté Aunque la noche cubra el cielo Y haya crisis con la fe Soy de donde soy, de donde habita el corazón Donde se sueña con palomas y se muere por amor Cuento con armas que de imaginar Quienes quieren mi patio Podrían enfermar Cuento, repito, con la soledad De mi sangre, mi gente, mi brío y mi verdad Cuento con este país del amor Cuyas alas se extienden por cuanto al mar Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté Aunque la noche cubra el cielo Y haya crisis con la fe Soy de donde soy, de donde habita el corazón Soy de donde soy, de donde habita el corazón Donde se sueña con palomas y se muere por amor Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté Aunque la noche cubra el cielo Y haya crisis con la fe Soy de donde soy, de donde habita el corazón Cuando se sueña con palomas y se muere por amor Soy de donde soy... Aplausos Muchas gracias Muchas gracias a todos Aplausos Nos vamos a ir de este escenario Muchísimas gracias Nos vamos a ir de este escenario nos vamos a despedir de esta noche y le vamos a dar paso a la voz que nunca se va a callar a la voz que nos queda a todos en el corazón así que nos vamos de este escenario para que eso suceda el poema se llama Asonancia del Tiempo y tiene un externo de Helma que no me acuerdo como dice pero creo que está por la canción si ya no estoy cuando resulte todo cuando el tiempo en que vivo ya no exista cuando alguien se pregunte si la vida es un triunfo del hombre o es tan solo un perenne comienzo un grito sordo un rasguño en la piedra o la porfía inútil del abismo pues la cima puede llamarse altura porque hay fondo si ya no estoy cuando resulte todo cuando el tiempo en que vivo ya no exista cuando alguien se pregunte si la vida es un triunfo del hombre o es tan solo un perenne comienzo un grito sordo un rasguño en la piedra o la porfía inútil del abismo pues la cima puede llamarse altura porque hay fondo cuando todo resulte solo quiero que alguien recuerde que en el fuego puse mi corazón el único que tuve que yo también fui hombre de mi tiempo que dudé que confié que tuve miedo mas defendí mi sueño cuanto pude me a la embajada de Cuba a Iván Soca por algunas de sus fotos a León Gieco por su apoyo en las redes a Víctor por su mensaje y a Teresa por sus videos Mariana Rodolfo Alexey en la técnica a Jorge también y bueno estas imágenes que vimos aquí fueron de su última gira en la Argentina una nota que le estaba haciendo Hernán Lucero en la radio y bueno agradecerle también a Marcelo Cafiso a Víctor Casaus y a cada uno de los participantes los amigos bueno a Osvaldo Burucua por su guitarra y muchísimas gracias a cada uno de ustedes y también a Mujer Trova por dedicarle el cancionero a nuestro padrino gracias hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!